Música A mi me gusta mucho el diseño nórdico al candidato de siempre me gusta esa calidez y ese incluso interés por el color que tienen yo lo que sí tenía también, me gustaba mucho cuando visualizaba la lámpara que tuviese una sensación de ligereza y que fuese un objeto ligero y dinámico Música Aquí hay dos aspectos muy claros, muy diferenciales por un lado está la forma global del objeto y después por otro lado tenemos el tipo de luz tenemos una luz directa con difusor y después tenemos toda una luz indirecta que sale entre los 32 gajos Música Aquí lo importante no es la parte llena sino la parte vacía o sea el hueco, la distancia, el hueco que queda entre las piezas que es por donde sale la luz y entonces aquí la hemos diseñado de tal manera que tiene este retranqueado hace que no podamos, no nos moleste la luz que no veamos la fuente de luz al interior entonces esto coge y lo clipas así clic bueno esto no lo monta el usuario esto ya viene, la lámpara ya viene montada así pero lo que facilita muchísimo es el montaje de las lámparas Música Música Yo por ejemplo cuando diseño objetos pienso bastante en el espacio yo creo que el objeto, sí, es un objeto en sí mismo pero el objeto adquiere significado en un contexto determinado gente que dice, yo no entiendo como yo no podría hacer lo que tú haces porque esa incertidumbre, a mí esa incertidumbre es la que me atrae Bueno, Marcet yo voy trabajando 15 años con Marcet yo creo que Marcet ha puesto mucho hincapié en el tema del desarrollo del producto y Marcet, por ejemplo, bueno, pensamos en eso o sea, que el desarrollo sirva para que el usuario final salga beneficiado o sea, las cosas, a ver, pueden gustar más, pueden gustar menos pero yo creo que si queremos ser competitivos tenemos que hacer bien las cosas Música